Chemoso No recuerdo que me aturda Ni tengo que aguantar un tropezón Yo tomo porque si de puro curva Pa mi siempre es buena viejo La ocasión Y a mi que me importa Que diga la gente Que paso la vida sobre mostrador Si acaso no dejo De ser bien decente No pierdo mi hombría Ni en durmio mi honor Me gusta y por eso Me pego al escabio A nadie provoco Me obligo jamás Si al fincito mando Yo me hago algún daño Lo hago conmigo de curva no más Si un hombre pa' tomar un talacuecañía Precisa la traición de una mujer No, no es hombre no mi amigo Él se engaña Y es magla pa'l sufrir y pa'l querer Yo tengo bien templado Yo tengo bien templado al de la surda No tomo pa' aguantar un tropezón Yo tomo porque si de puro curva Pa' mi siempre es buena la ocasión Y a mi que me importa Que diga la gente Que paso la vida sobre mostrador Si acaso no dejo De ser bien decente No pierdo mi hombría Ni en turbio mi honor Me gusta así por eso Me pego al escabio A nadie provoco Yo te digo jamás Si al fincito mando Yo me hago algún daño Lo hago conmigo De curva no más